En que hay dos variables que han generado dos desastres. Y yo quiero decirle aquí al Presidente, que está aquí, que el Plan País tiene la solución para esto. Lo reciba con toda la responsabilidad. Ahí está Oce Guerra, que lo ha explicado muy bien en el área económica. Ángel Alvarado, creo que lo dijo allí también, aquí está. Ellos han explicado muy bien lo que hay que hacer. Pero fíjense ustedes, yo les voy a dar esta cifra para que se la lleven en la memoria. Es difícil a veces hasta decir. Inflación acumulada durante el periodo del señor que hoy usurpa el poder. Marzo del 2013 a abril del 2019. Inflación acumulada. Oigan esta locura. 14.171.862.136%. Eso es algo que uno no lo puede ni entender. Por eso el salario no vale nada. Nada. Si lo que te gane no vale nada. Desde un gerente, en cualquier empresa que esté, hasta un trabajador de los empleos más bajos que existen en la economía. No sirve el salario. Porque frente a esta, inflación acumulada no hay nada que hacer. Pero fíjense lo que pasó con la variación de la moneda. En el 2013, el dólar valía 6.30. 6.30. Es de verdad. Es de oficial. Valía 6.30. Hoy el oficial vale, porque le tengo que leer a los 5.0, 525.600.000. Se pasó de 6.30 en el 2013 a 525.600.000. Ese es lo dramático de esto. La variación fue, otra cifra de esa que es pelucnante que hay, 8.353.253.968%. ¿Quién vive así? Por el amor de Dios. Con esas dos cifras, basta para decir que este es un sistema que no sirve para nada. Y por eso nos vamos a cambiar. Tenemos que seguir trabajando para producir un cambio por el comercio.